El poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue. Muchas formas de salir. Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso para paliar la situación de falta de arribos. Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso. Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso. Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso.